¿Me encontraste o te encontré? No sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino, te sigo Si eres el destino, te bendigo El ejemplo vivo Que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidí Tanta gente y al final estás aquí Aquí conmigo para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estar entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Pues tu amor me hace tanto bien La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estar entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Mírame Los miedos desaparecieron Pues tu amor me hace tanto bien Mírame Los miedos desaparecieron Y ahora que has llegado Mírame Los miedos desaparecieron Y ahora que has llegado Y ahora que has llegado